Lionel Messi es un jugador de fútbol sóccer profesional que actualmente juega para el Barcelona. También es un elemento básico del equipo nacional de fútbol argentino. Un jugador ingenioso y considerado por muchos como el mejor futbolista del mundo y un contendiente viable para ser el mejor futbolista de todos los tiempos. Con un currículum como ese no nos sorprende saber que Leo gana más de 80 millones de dólares al año y eso es solo por su contrato con el Barça. O sea que si tomamos en cuenta todos sus acuerdos de patrocinio con diferentes marcas como Mastercard, PepsiCo y por supuesto el acuerdo de por vida que tiene con Adidas, estamos hablando de un ingreso estimado en 104 millones de dólares anuales. Esto de acuerdo con Forbes quienes recientemente publicaron la lista de los atletas mejor pagados del mundo en 2020 en donde Messi apareció en el puesto número 3 a pesar de que el año pasado ocupó el primer lugar. Ahora se encuentra debajo de Roger Federer y Cristiano Ronaldo con quien ha estado disputándose el primer lugar en 3 de los últimos 4 años. Y es que la situación de la pandemia que estamos viviendo por supuesto que también afectó a la élite deportiva ya que es la primera vez que se cancelan o posponen muchos eventos importantes desde la Segunda Guerra Mundial. Esto causó reducciones salariales en muchos clubes de fútbol europeos cuando el juego de la liga se detuvo en marzo. Pero no se preocupen, Messi está bien. Además de que su patrimonio neto estimado es de 400 millones de dólares, es propietario de la cadena Meme Hotels. Y cuando se empezó a rumorar que este podría ser el último año de Messi en el Barça, el Inter de Milán se puso las pilas y se dice que están listos para ofrecerle 260 millones de euros de salario en los 4 años de contrato que le plantearían al crack. Así es que si esto sucede, Messi superaría los ingresos netos de Cristiano Ronaldo en la Juve. Pero habrá que esperar y ver qué es lo que este astro Rosarino decide si se queda en el Barça o si se cambia de camiseta. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y este es el House Tour de Leo Messi. Después de que muchos de ustedes votaran por este video en la encuesta que publiqué el día de ayer en el canal, me puse las pilas y por fin aquí está el video. Espero que les guste, si es así ya saben lo que tienen que hacer. Y aprovecho para decirles que voy a estar publicando este tipo de encuestas en el canal continuamente para traerles lo que la mayoría quieran ver. Así es que estén muy atentos a las votaciones. Bueno, ahora sí empecemos con este House Tour. Al ser uno de los atletas más prolíficos del mundo, Messi puede hacer cosas como tomar jets privados para ceremonias de premiación o ir de paseo en su Maserati. Lo que está muy lejos de la modesta vida en la que creció. Messi se creó en la tercera ciudad más grande de Argentina, Rosario. Su padre era un trabajador de una fábrica de acero y su madre trabajaba en la limpieza. Se destacó en el fútbol desde una edad temprana pero una deficiencia hormonal amenazó con eliminar su legado antes de que incluso tuviera la oportunidad de comenzar. A los 13 años Messi viajó a España donde firmó su primer contrato con el FC Barcelona, que pagó por los tratamientos para combatir la enfermedad. Después de eso pasó por el programa juvenil de la franquicia en su camino a debutar para el equipo en 2004 a la edad de 17 años. Desde entonces Messi ha ganado seis veces el premio al jugador del año de la FIFA. Llevó al Barcelona cuatro títulos de la Liga de Campeones, seis títulos de la Copa del Rey y nueve títulos de la Liga. Con más de 600 goles en su carrera, Messi es el jugador con el puntaje más alto en la historia de la franquicia. También logró igualar este éxito con el equipo nacional argentino, llevándolos a una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de verano en 2008 en Beijing. Lo único que todavía está buscando es ese escurridizo primer título de la Copa Mundial. Pero mientras trabaja en eso puede pasar su tiempo viviendo en su lujosa mansión en Barcelona, donde tiene todas las adaptaciones necesarias para entrenar todo lo que quiera. Si tiene ganas de pasar un tiempo en Rosario también tiene una casa ahí, pero contrario a todo lo que se cree, Lionel Messi no vive en una casa con forma de balón de fútbol. Pero ya hablaremos de todo eso. Habiendo pasado la mayor parte de su vida en este momento viviendo en Barcelona, tiene mucho sentido que esta ciudad sea la principal base de operaciones de Messi. Messi vive ahí con su esposa Antonella, sus tres hijos y sus dos perros. La propiedad de Messi está ubicada en el exclusivo barrio de Bellamar, en la ciudad costera de Castelldefels. Este exclusivo suburbio de Belamar se encuentra a unos 25 kilómetros al suroeste de Barcelona y ha experimentado un inmenso desarrollo y reevaluación desde que Messi decidió mudarse en 2009. La casa promedio en Belamar tiene un precio del listado de alrededor de 6 millones de dólares y la casa que Messi compró podría costar hasta 7 millones de dólares si se vendiera el día de hoy. Cuando Messi compró su casa en 2009 la compró por 2 millones, pero luego gastó millones más para renovar y adaptar su vivienda a su gusto. A sólo 19 kilómetros del estadio de fútbol Camp Nou y con su centro de entrenamiento muy cerca, es probable que la ubicación de su casa tenga mucho que ver con que esté muy cerca de su lugar de trabajo, lo que seguramente hace que la rutina diaria del futbolista sea mucho más fácil. En términos de la casa, NC cuenta con terrazas abiertas y ventanas amplias que dan a una vista fascinante de las colinas catalanas y las olas azules del mar mediterráneo. Los espacios al aire libre incluyen un área de parrilla y comedor, además de un enorme jardín que rodea toda la propiedad y un pequeño parque infantil para que sus hijos se diviertan. Antes de entrar echemos un vistazo a una última cosa, el campo de fútbol desde el que Messi practica su oficio a diario e intenta romper sus propios récords personales. Dentro de la casa un tema mediterráneo está presente en todas partes. La decoración consta de suelos de madera, paredes pintadas de colores brillantes y ventanas panorámicas de cristal. El papel tapiz floral y los colores de las paredes son abundantes, mientras que el esquema de color general juega mucho con varios tonos de beige y marrón, incluidos los pisos en tonos castaños y los muebles de marrón obscuro y nogal claro. Esta decoración básica y sencilla le da al hogar una sensación general cómoda y moderna. La mansión también alberga un gimnasio, spa, teatro privado y una piscina. Pero a pesar de lo agradable que es la casa de Messi, no está exenta de controversias. Por un lado, toda la casa está situada en el medio de una zona de exclusión aérea, a pesar de estar ubicada muy cerca de un aeropuerto. Abundan los rumores de que Messi había usado su influencia con el gobierno local para asegurarse de que ese fuera el caso para proteger su privacidad. Pero otros han señalado que su hogar está ubicado en el medio de un área que alberga flora y fauna en peligro de extinción, lo que hace que su hogar esté fuera de los límites para la mayoría de las personas. Según su compañero de equipo, Iván Rakitic, en 2013 los vecinos de Messi le dificultaban la vida. Estaban alquilando habitaciones de su casa y los nuevos inquilinos eran entrometidos, groseros y a menudo tocaban música súper ruidosa, lo que molestaba tanto a Messi como a su familia. Al principio, la solución de Messi fue construir un muro entre las dos casas, pero sus vecinos amenazaron con acciones legales. Entonces, ¿qué hizo él? Los compró, por supuesto, asegurando así la privacidad de su familia. Teniendo en cuenta que Messi pasa casi todo su tiempo en esta casa, lo entiendo y si yo tuviera esa cantidad de dinero, probablemente haría lo mismo. Como mencioné antes, antes de mudarse a Barcelona con solo 13 años, Messi creció en Rosario, Argentina y de hecho logré encontrar una foto de la casa en la que creció. Teniendo en cuenta que acabamos de terminar de ver la mansión en la que vive ahora, esa es una excelente manera de resumir visualmente cuán lejos ha llegado Messi en su vida y lo que ha logrado con su singular talento. En contraste con su humilde hogar de la infancia, una vez que Messi comenzó a hacerse de dinero, compró una mansión a las afueras de Rosario para poder regresar a su hogar tantas veces como quisiera y siempre tener un lugar en donde llegar. Los detalles de esta casa son un secreto muy bien guardado, no hay una sola imagen de esta casa o de él en ningún lugar en línea. Eso podría tener algo que ver con que varios de los miembros de su familia viven ahí y a Messi probablemente le gusta mantener sus vidas lo más privadas posibles para que las personas no lo sostiguen cuando él no está cerca. El único detalle que pude encontrar sobre la mansión es que según los informes está situada a orillas del río Paraná. Bien, antes de terminar este video tenemos una última casa de la cual hablar, solo que esta no es la casa de Messi, simplemente se le ha relacionado mucho con él. En 2013 comenzó a circular el rumor de que Messi había contratado a un arquitecto para crear un nuevo hogar para él, uno con la forma de un balón de fútbol real. La estructura de la casa tiene forma de balón de fútbol y el resto del terreno está situado para parecerse a un campo de fútbol en dos mitades, si se ve desde arriba. Desde un cierto ángulo en la parte delantera el diseño de la casa también parece tener la forma del número 10, el número con el que juega Messi. Aparentemente la casa fue diseñada por un hombre llamado Luis de Garrido y básicamente le estaba aumentando estos rumores al decir que Messi estaba interesado en sus servicios. Incluso llegó a decir que la casa está ubicada en Llavaneres, San Andreu y que Messi la compró por 7 millones de libras, pero en realidad Messi no hizo tal cosa y la casa simplemente se quedó en la maqueta ya que ni siquiera se ha construido. Tengo que admitir que he estado mirando clips e imágenes de esta casa durante demasiado tiempo y no puedo decir si este lugar es una obra maestra en el diseño de la arquitectura o una parodia absoluta. Supongo que depende de cuánto les guste el fútbol, pero teniendo en cuenta que uno de los mejores jugadores del mundo no quiere tener nada que ver con eso, la casa puede ser demasiado. Y bueno, eso nos trae al final del video del house tour de Lionel Messi. ¿Qué les pareció todo esto? ¿Lo sorprende que un hombre tan rico como él solo tenga dos casas? La verdad a mí no. Siento que la pulga no ha perdido para nada su humildad y no se deja apantallar por cualquier cosa. ¿Ustedes qué piensan? Díganmelo en la parte de los comentarios y nosotros nos estaremos viendo en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!